3, 2, 1 Prepara tus oídos para un programa con el hombre fantástico Guillemán Saludos amigos y bienvenido a la segunda edición del conteo de éxito más sabroso Yo soy Guillemán el Fantástico y durante esta hora te traeremos las canciones más pegadas de ahora y de siempre Al fin, son las 10 fantásticas Número 10 Y en la posición número 10 llega Karol G, casi nada Si me preguntan por ti, qué pasó con nuestra historia Diría que para ser feliz, mejor tenerme a la memoria Sé que te gusta decir, que yo por ti sigo loquita Por qué insistes en mentir, si tú eres quien me necesita Sabes que yo estoy libre y disfrutando, no me estoy buscando Podría decirte que ya no queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo, se perdió en el olvido, no, no, no queda nada No queda casi nada Lo que viví contigo Se pierde en el olvido No, no, oh, 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 oh Esto se terminó Oh, 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 oh No quiero más contigo R-R-R-G, eh, G Oh, 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 me on the drums Yo estoy súper bompeado con las Olimpiadas Es más, vamos a escoger un deporte Para ver qué podemos hacer con él ¿Qué tú crees, Didi Tanque? Vamos allá Y ahorita voy a tener un invitado Que me acaban de decir producción, ¿ok? Que viene una persona que se acaba de ganar Una medalla en las Olimpiadas Te diré más de esto Vámonos con la número 9 En lo que decidimos Qué es lo que vamos a hacer Y cuándo viene el muchacho para acá Aquí está Domenic Marte Ven tú Número 9 Un año pasa sin besarte Sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo La tristeza inmensa invade mi cuerpo Ya estoy cansado de no estar contigo Ya estoy cansado del te quiero De los mil te amos que me envias en carta Ven y dímelo car a car Que por papel no siento nada Ven tú y alargame la vida Ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor ¿Estás aburrido de escuchar lo mismo en la radio? Pues necesitas Ardiente Radio Tu aplicación móvil para iPhone y para Android Tus artistas favoritos Tu música favorita Todos en una estación de radio Ardiente Radio Disponible ya en tu App Store ¿Necesitas fotografías para tu boda? ¿O eres modelo? 15 añeras Soy 16 Si necesitas un fotógrafo de calidad Te recomiendo Chris Covas Photography and Design Calidad a la excelencia Para más información Puedes llamar a 239-994-0884 Chris Covas Photography and Design Los sábados cambian En 1527 Con Saturday Night Out Conceptos distintos Todos los sábados Para crear la diferencia Música Por el residente DJ KS1 Club 1527 Un sitio con elegancia Localizado en el Downtown de Fort Myers Visítanos en 1527 de la Henry Street En Fort Myers Todo cambia en el suroeste de la Florida Con Saturday Night Out Música Por el residente DJ KS1 Solo en Club 1527 American Top Team Cape Coral Te invita a una semana de entrenamiento totalmente gratis Programa de niños De lunes a viernes La escuela más avanzada de entrenamiento de artes marciales mixtas Visita American Top Team Cape Coral Llama a 941-875-0975 Gracias señoras y señores Por seguir con nosotros aquí Las 10 Fantásticas Y déjame decirle que en estos momentos Me acaban de informar Que viene una persona Que se ha ganado un galardón olímpico Estaba en las Olimpiadas 2016 Y estará con nosotros para hablar Acerca ¿Quién tú eres, brother? Rodolfo Quintana Ustedes me traen aquí señores, por favor Pero espérate un momento Pero ¿Qué tú haces? Ok, ¿quién tú eres? Yo soy Rodolfo Quintana El Brincaquica Más importante En las Olimpiadas ¿Y qué profesión olímpico Haciendo qué? Brincandoquica Mirad Sinceramente ¿Y quién te dijo que eres un deporte olímpico? ¿Esto es un deporte olímpico? Adiós, ¿tú no has visto nunca? Nosotros somos tan VIP Que nosotros lo hacemos Antes Que empiecen las Olimpiadas ¿Y qué país tú representas? ¿Qué país yo represento? Yo represento A los latinos Número 8 ¿A qué me estás llamando? Dime si es verdad Que él te trae loca Y ahora, ¿qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo Entre poco tiempo Y a veces asustra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dime en su cara Que han por mis suspiras Me fuerte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras No te engañes, no me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo Y peleando con mi ego Si entre más me alejo Más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco Para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara Que han por mis suspiras Me fuerte el alma No volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que han por mis suspiras Por mis suspiras Que no, que no, que no Maluma está que pica muchachos I love that guy Gracias por acompañarnos Yo soy Guilliman el Fantástico Él es DJ Tanque Estas son las 10 fantásticas Que estamos hablando De las Olimpiadas de Río Que han sido una cosa Totalmente impresionante Y cada 4 años El mundo se conecta Al deporte Para disfrutar De los mejores atletas Del mundo Número 7 En esta ocasión La número 7 Va a Víctor Manuel Y Ander Imaginar Dale Tanque Háblame así Así Dime lo que sientes Satisfacción Pierde el control De tu mente Déjate llevar por mi voz Imagina que estoy ahí Quiero llenarte de pasión Que te haces lo mismo por mí Y empezamos a la misma vez Lento y suave Como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pares Aquí todo vale Quiero imaginar Que estás aquí Es mi lugar Hola bebé Hola bebé Te siento en mi cuarto Y aunque no estés Escucho tus pasos ¿Qué va a pasar? Cuando te tenga Por el momento Nos toca imaginar ¿Qué va a pasar? Cuando te tenga Cuando te tenga Por el momento Nos toca imaginar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Donde quiera Imagino que a mi lado Está tu sombra Diciéndote Haciéndote Lo que yo quiero Hola bebé Te siento en mi cuarto Y me imagino Tus labios Los sábados cambian En 1527 Con Saturday Night Out Conceptos distintos Todos los sábados Para crear la diferencia Música Por el residente DJ KS1 Club 1527 Un sitio con elegancia Localizado en el Downtown de Fort Myers Visítanos en 1527 De la Henry Street En Fort Myers Todo cambia En el suroeste De la Florida Con Saturday Night Out Música Por el residente DJ KS1 Solo en Club 1527 Top Team Cape Coral Te invita a una semana De entrenamiento Totalmente gratis Programa de niños De lunes a viernes La escuela más avanzada De entrenamiento De artes marciales mixtas Visita American Top Team Cape Coral Llama 941-875-0975 ¿Estás aburrido De escuchar lo mismo En la radio? Pues necesitas Ardiente Radio Tu aplicación móvil Para iPhone Y para Android Tus artistas favoritos Tu música favorita Todos en una estación De radio Ardiente Radio Disponible ya En tu App Store ¿Necesitas fotografías Para tu boda O eres modelo? 15 añeras Soy Six Scenes Si necesitas un fotógrafo De calidad Te recomiendo Chris Covas Photography And Design Calidad a la excelencia Para más información Puedes llamar a 239-994-0884 Chris Covas Photography And Design Quiero invitarte Para que visites Nuestro Facebook Esta semana Empezaremos con unas encuestas Y queremos Nuestros televidentes Compartir sus opiniones Aquí acerca del show Así que visita A Facebook.com Buscando aquí Yomann G-U-I-L-L-O-M-A-N Número 6 Ahora te voy a dejar Con J-Barbie Bobo Que esta semana Alcanza en la número 6 No llores por un bobo Si te vengas sola Yo te robo Te llevo a un lugar Escondido Donde podremos Estar solos No llores por un bobo Si te vengas sola Yo te robo Te llevo a un lugar Escondido Donde podremos Estar solos 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 No llores No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca Mami La, 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 la La, 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 la Mami no más lágrimas Que amores en la calle Siempre hay de más Me esbobo lo sé No imaginé Mi mente pensando Cuando la podré tener a usted Él es un veo, veo Yo solo veo, veo Como te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor Ni de esas cosas raras Tú eres libre Así que vuela mami Deja que el sol hoy te despierte en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor Ni de esas cosas raras Tú eres libre Así que vuela mami La, 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 la La, 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 la No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca Mami La, la, la La, la, la Mami no más lágrimas Que amores en la calle Siempre hay de más J Balpin, man What up my jeans Sky rompiendo Papa Mousti Boon Lene Infinite Music Gracias por continuar con nosotros En las 10 fantásticas Hoy estamos olímpicos Es que las olimpiadas de Río Nos tienen a todos conectados Y sabes que los países participantes Tienes para escoger de todos lados Por ejemplo Puedes seguir a Estados Unidos Pero también Puedes escoger a México También está República Dominicana Tienes representación de los cubanos Boricos Venezolanos Colombianos O sea Hay de todo un poco Representación para todo el mundo Tanto así Que casi es increíble Que esta es la primera olimpiada Celebrada en América del Sur Pero te digo más En un momento Vámonos con la número 5 Número 5 En la número 5 Te voy a dejar con la arrolladora banda El Limón Me vas a pesar Nunca lo entendí Tú me diste todo Y yo jamás te daba lo que merecías Cuántas veces te he visto llorar Y ha sido culpa mía Entre más buen eras tú conmigo Yo más te ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo Ni las atenciones que necesitabas Cada noche me pedías un beso Y te daba la espalda Te comprendo si ya te cansaste Y tiraste la toalla Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Cuando te vea con alguien más Y te empiece a besar No valoré lo que me dabas Tu corazón lastimaba Solo te hacía llorar Me va a pesar Yo sé bien que me va a pesar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano Te perdí Te perdí Todos en una estación de radio Ardiente radio Disponible ya en tu App Store Necesitas fotografías para tu boda O eres modelo 15 añeras Soy 16 Si necesitas un fotógrafo de calidad Te recomiendo Chris Cobas Photography and Design Calidad a la excelencia Para más información Puedes llamar a 239-994-0884 Chris Cobas Photography and Design Los sábados cambian en 1527 Con Saturday Night Out Conceptos distintos Todos los sábados Para crear la diferencia Música por el residente DJ KS1 Club 1527 Un sitio con elegancia Localizado en el downtown de Fort Myers Visítanos en 1527 de la Henry Street En Fort Myers Todo cambia en el suroeste de la Florida Con Saturday Night Out Música por el residente DJ KS1 Solo en Club 1527 Sigues en la Diez Fantástica Baby Y vamos a seguir con la número 4 Aquí está Daddy Yankee Shakey Shakey Número 4 Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos Que vamos Para la gozadera pool baby Shakey 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 Shaky Shakey 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 Checky, 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 checky. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Hey, checky, 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 checky. Tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas anidrosas. Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca, cuando a tí te toca Tua la sanduca en ese bumper te choca choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Shaky, 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 shaky Shaky, 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 shaky Chucky, chekuy, chekiy, chekiy cómo es Dame una vueltita otra fe Chucky, cheki, 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 cheki Chucky, cheki, cheki, cheki Chucky, cheki, cheki, cheki Y tú la ves Como ella te mira al revés Ay, y en la zona E Ajá El Daddy Yankee, rey del micro En la impro Cómo me filtro, por eso chistro La positiva La positiva La positiva La próxima es la número 3 y precisamente son tres medallas en lo que se batalla en las olimpiadas, oro, plata y bronce. ¿Sabías que el país con más medallas olímpicas en total es los Estados Unidos? Con 2.298 medallas en total de las 31 ediciones de las olimpiadas, Estados Unidos ha participado en 25 de ellas. Uno de los medalleros de la noche es la número 3. Número 3 Y en este caso le toca a Prince Royce con La Carretera. Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir American Top Team Cape Coral te invita a una semana de entrenamiento totalmente gratis Programa de niños de lunes a viernes La escuela más avanzada de entrenamiento de artes marciales mixtas Visita American Top Team Cape Coral Llama 941-875-0975 ¿Estás aburrido de escuchar lo mismo en la radio? Pues necesitas Ardiente Radio Tu aplicación móvil para iPhone y para Android Tus artistas favoritos Tu música favorita Todos en una estación de radio Ardiente Radio Disponible ya en tu App Store ¿Necesitas fotografías para tu boda? ¿O eres modelo? 15 añeras Soy 16 Si necesitas un fotógrafo de calidad Te recomiendo Chris Cobas Photography and Design Calidad a la excelencia Para más información puedes llamar a 239-994-0884 Chris Cobas Photography and Design Los sábados cambian en 1527 con Saturday Night Out Conceptos distintos todos los sábados para crear la diferencia Música por el residente DJ KS1 Club 1527 un sitio con elegancia Localizado en el downtown de Fort Myers Visítanos en 1527 de la Henry Street en Fort Myers Todo cambia en el suroeste de la Florida con Saturday Night Out Música por el residente DJ KS1 Solo en Club 1527 ¿Sabías que las Olimpiadas comenzaron en Olimpia, Grecia? Entre los años 776 a.C. que el 393 d.C. Hubo una pausa hasta la primera edición de la época moderna en Atenas, Grecia en el 1896 No importa el país que sigas Lo importante es disfrutar con un espíritu deportivo Número 2 Ahora vamos con la medalla de plata del programa de hoy La número 2 La ganadora es nada más y nada menos que Banda MS Me vas a extrañar Música Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Muchas gracias por acompañarnos en las 10 Fantásticas Yo soy Guillomán el Fantástico Aquí está DJ Tanque Y recuerda de seguirnos por nuestro Twitter Nuestro Facebook Nuestro Instagram Guillomán el Fantástico I am DJ Tanque Pero aquí te dejo con la medalla de oro La India featuring Juan Gabriel Me voy a acostumbrar Bye Número 1 Aunque todas mis mañanas Que despierte y vea en mi cama Que tú no estás Me voy a acostumbrar Me voy a acostumbrar Me voy a acostumbrar A dormir solo en las noches Sin el beso que te daba Cuando ya me iba a acostar Me voy a acostumbrar Me voy a acostumbrar Me voy a acostumbrar Que cuando mire Tu retrato Dejaré Que en otros brazos Siempre encuentres La felicidad Me voy a acostumbrar Me voy a acostumbrar Y yo voy a acostumbrar Me voy a acostumbrar Que yo me voy a acostumbrar Que cuando mires tu retrato Desearé que en otros brazos Tu encuentres la felicidad